Este evento permite que más de 50 emprendedores puedan ofertar sus productos. Aquí puede encontrar un sinnúmero de artículos de animes, videojuegos clásicos, gastronomía nacional y asiática, música y dinámicas para toda la familia. Estamos acá haciendo presencia en este bonito evento para ofertar todo lo que son nuestros productos de la línea gamer, desde pantalla, desde lo que son mouse, desde lo que es ya directamente, todo aplicado directamente a lo que es productos gamers, CS gamers también aplicado. Lo que estamos haciendo es maquillando a cualquier persona que venga, ya sea para algún cosplay o para andar acá, entonces nosotros les estamos maquillando. ¿Es la primera vez que participan en esta actividad? ¿Van a estar los tres días? El centro es primera vez. Sí, vamos a estar mañana creo y el domingo igual. Anipop está dirigido a la comunidad otaku. En esa edición tendrán una agenda cargada de contenido temático, como concursos de cosplay, K-pop y torneos de videojuegos. Si usted desea venir con toda su familia, la entrada es completamente gratis. Con imágenes de Ramiro Delgado, les informó para TV Noticias, Margarita Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!